Hoy quiero hablarles de un tema complejo para muchos entenderlo, pero fundamental en el campo de la salud emocional y la psique en general. Muchas veces escuchamos sobre personas que tienen creencias falsas o alucinaciones, pero qué es exactamente lo que les sucede, cómo afecta a quienes lo padecen y a sus familias en general. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los delirios, desglosando sus características, causas y manifestaciones irreales del mundo. Exploraremos cómo reconocerlos, qué medidas se pueden tomar para apoyar a quienes los padecen y cómo se pueden tratar. Este es un tema del que nunca hemos hablado y que probablemente a muchos de nosotros les pueda generar curiosidad o interés. Y quizás muchos tengan en su entorno a personas con este trastorno del contenido del pensamiento, que es la definición del tema clave que hablaremos en este vídeo. Para empezar, es crucial diferenciar entre alucinaciones y delirios, porque probablemente muchos de vosotros no sabe diferenciarlos y es donde se generan las confusiones que llevan a tratamientos equívocos. Las alucinaciones son percepciones falsas que se manifiestan en cualquiera de los sentidos, visión, audición, tacto, olfato o gusto. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que escucha voces que no están realmente allí, una experiencia común en la esquizofrenia y que suele suceder muy a menudo. Esta persona puede oír comentarios, órdenes o incluso conversaciones completas que sólo existen en su mente. Las alucinaciones pueden ser extremadamente vívidas y convincentes, al punto que quien las experimenta puede reaccionar a ellas como si fueran reales, creando un enorme estrés y confusión. Por otro lado tenemos a los delirios, que son creencias falsas firmemente mantenidas a pesar de la evidencia clara y contraria. No se trata de percibir algo que no existe, sino de interpretar la realidad de una manera profundamente distorsionada. Este trastorno del pensamiento puede presentarse de diversas formas y afectar diferentes aspectos de la vida de una persona. Desde creer que se tiene una enfermedad grave sin ninguna base médica, hasta pensar que se posee poderes especiales o que se es víctima de una conspiración, las posibilidades son tan variadas como el contenido de la mente humana. La intensidad y la naturaleza de estos delirios pueden llevar a comportamientos que son difíciles de comprender para los demás, generando conflictos, aislamiento y una carga emocional significativa, tanto para el individuo como para su entorno. Ahora muchos de ustedes se preguntarán cuáles son las causas que originan este trastorno del pensamiento. Con mi experiencia en la psiquiatría puedo definir que los delirios pueden surgir por diversas razones. Entre las causas más comunes se encuentran el consumo o la abstinencia de drogas y alcohol. Es fundamental entender que cualquier alteración química en el cerebro puede predisponer a la aparición de delirios. Por ejemplo, pacientes que han abusado del alcohol durante años y de repente dejan de consumirlo, pueden experimentar delirios debido a la abstinencia. Esto no es sólo un problema físico, sino también un impacto psicológico profundo. Ciertos medicamentos también pueden desencadenar que muchas personas comiencen a experimentar estos trastornos del pensamiento, especialmente aquellos que afectan el sistema nervioso central. Es por eso que siempre insisto en la importancia de la supervisión médica cuando se toma cualquier medicamento, porque he visto casos en mi consulta donde pacientes, tras comenzar un nuevo tratamiento farmacológico, desarrollaron ideas delirantes que afectaron seriamente su calidad de vida y en muchas ocasiones se generan retrasos en los avances que ya se habían logrado. Las infecciones graves, especialmente en personas mayores, son otra causa real de la aparición de los delirios. Las infecciones del tracto urinario pueden llevar a estados de confusión y delirios en adultos mayores y es algo que siempre recalco a las familias. Si un ser querido empieza a mostrar comportamientos extraños, no duden en buscar atención médica. Muchas veces el origen del delirio es una infección asociada que necesita ser tratada urgentemente. Los trastornos metabólicos, como cambios bruscos en los niveles de sodio o calcio, también son responsables de estos trastornos del pensamiento. Nuestro cuerpo y mente están intrínsecamente conectados. Cualquier desequilibrio físico puede manifestarse en síntomas psicológicos. He tenido pacientes que después de una cirugía presentaron delirios debido a desbalances electrolíticos. También la falta de sueño y el estrés extremo son desencadenantes poderosos para padecer estos trastornos. En nuestra sociedad moderna, la presión laboral y las preocupaciones constantes pueden llevar a estados delirantes. Es clave que conozcamos que existen varios tipos de delirios, cada uno con características únicas y diferentes. Solo por citarle algunos de los más comunes, tenemos los siguientes. 1. Delirio de celos. Este delirio lo defino como la convicción infundada de que la pareja es infiel. 2. Delirio de grandeza. Aquí es donde las personas creen que poseen habilidades o poderes excepcionales. 3. Delirio de persecución. Este pensamiento trata de sentir que uno es objeto de una conspiración o que alguien lo quiere dañar. 4. Delirio somático. Es creer que una parte del cuerpo está defectuosa o enferma, llevando a padecer de lo que se piensa solo por activar su modo alerta constantemente. Estos delirios pueden tener un impacto profundo en la vida diaria de quienes los padecen, porque pueden vivir constantemente con miedo y desconfianza, afectando su capacidad para mantener relaciones personales y laborales. Pero la clave de todo está en aprender a gestionar estos pensamientos, aprender a buscar la salida de ese bucle emocional, y es donde entramos a mirar los tratamientos adecuados para gestionar este trastorno. El manejo adecuado de los delirios incluye una combinación de medicamentos y terapia, pero no en muchas de las veces es necesario aplicar medicación a los pacientes. La idea principal en la psiquiatría actual es buscar los orígenes de estos trastornos y gestionarlos con procedimientos terapéuticos muy efectivos que permitan llegar a gestionarlos y desaparecerlos sin necesidad de ser medicados. Pero también es crucial buscar ayuda profesional para diagnosticar y tratar adecuadamente estos trastornos y en muchos casos los antipsicóticos pueden ser efectivos para reducir la intensidad de los delirios. Solo en estos casos donde un profesional ha recetado la medicación es donde se debería incluir, porque la medicación no siempre es la solución más efectiva. Por otro lado, es importante mantener una vida estructurada con actividades que llenen el vacío que puede dejar al desaparecer el delirio. Cuando un paciente ha estado sumido en un trastorno del pensamiento y éste comienza a disiparse, puede quedar una sensación de vacío, desorientación o incluso de pérdida y es donde la abstinencia empieza a realizar su trabajo de ansiedad. Es en estos momentos cuando se hace crucial construir una rutina que promueva la estabilidad emocional y mental en pro de la sanación emocional. El deporte, la música y las actividades sociales son herramientas poderosas en este proceso de sanación. El deporte no sólo beneficia al cuerpo, sino también a la mente. La actividad física regular puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la energía. Recuerdo un caso de un paciente que, después de superar un episodio delirante, encontró en el yoga una forma de reconectar con su cuerpo y mente, ofreciéndole un espacio de tranquilidad y autocuidado que le ayudó a recuperar su equilibrio emocional. La música, por otro lado, tiene un efecto profundamente terapéutico. Escuchar música puede evocar emociones positivas y ayudar a procesar experiencias difíciles. En mi práctica he observado cómo pacientes que participan en terapias de musicoterapia encuentran un medio de expresión y alivio emocional. Las actividades sociales también juegan un papel crucial. Mantenerse conectado con amigos y familiares puede ofrecer un apoyo emocional y combatir sentimientos de aislamiento, generando en cada persona un proceso lento pero efectivo de sanación emocional. Entender los delirios es fundamental para apoyar a quienes los padecen. Es vital recordar que detrás de cada delirio hay una persona que está sufriendo y necesita comprensión y ayuda. Reconocer los síntomas y actuar a tiempo puede cambiar radicalmente el curso de la vida de una persona. Si sospechas que tú o alguien cercano puede estar experimentando un delirio, no dudes en buscar ayuda profesional. La intervención temprana no sólo mejora la calidad de vida del paciente, sino que también puede prevenir complicaciones futuras. En mi experiencia he visto cómo la atención oportuna y adecuada puede transformar por completo la vida de una persona, devolviéndole la estabilidad y el bienestar emocional. Sólo para complementar un poco más lo que he dicho, recordemos que es importante que las familias y amigos de quienes padecen delirios se eduquen sobre el tema. La empatía y el apoyo de un entorno comprensivo son cruciales para la recuperación, porque la salud mental es tan importante como la salud física. Y recuerden que comprender es aliviar. Gracias por ver el video.